Pa, 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 pa. Familia, muchas bendiciones. De esta manera arranca este tu espacio, nuestro espacio, el girosocopio. Hoy tenemos un mega y ultra super tema. Oye, 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 ni te voy a poner para que pienses. Oye, te lo voy a decidir una vez. El tema de hoy es cuál, brother? La santidad, cómo ser santo. Ey, cómo ser santo. Es fácil eso, es fácil, es fácil. Familia, vamos a estar hablando de cómo, 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 cómo este llamado que tenemos tú y yo, si es fácil o no. Vamos a ver, aquí en este tu espacio, el giroscopio. Ay, ay, ay. Ay, muchas bendiciones, queridos hermanos. Gracias de verdad por esta oportunidad que Dios nos da. Pero gracias porque tú estás presente, porque dijiste sí, así como nuestra querida madre. Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. Santidad, hablemos de santidad, hablemos de santidad. Llamados a ser santo. ¿Cómo tú estás, príncipe? Todo bien, todo bien, todo bien. Gracias, papá. Gracias, papá. Papá, ¿tú fuiste llamado a ser santo? Todos fuimos a ser santos. Todos fuimos llamados a ser santos. No uno solo. No uno solo. Pero este es el asunto siguiente. El asunto es el siguiente. Es fácil esto. Vino un manual. ¿Había un manual para este asunto? No. ¿Cómo se es santo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo este asunto? Demandato, demandato, familia. Este tema de hoy, este tema de hoy, producción, pónganse mera pila, porque necesito que los números de teléfono, pra, 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 salgan inmediatamente. Mirenlo ahí. No, ahí no me dice el tema, es los números de teléfono, es el número de teléfono que necesito. Porque necesito que tú en tu casita también, desde el primer bloque, me esté diciendo qué es lo que con este asunto de la santidad, con qué se come esto, cómo podemos ser nosotros santos, santos. En una ocasión, un amigo, hermano Enrique Mesa, Toxic Crow, en un momento me dijo, eso tiene que quedar perfecto. Estábamos haciendo algo en su casa. Y yo le dije, no, brother, el perfecto es solo Dios. Solo Dios. ¿Y tú sabes lo que ese pana me dijo? Ese pana me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Me dijo, brother, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Wow. Ese tipo me dijo eso. Me dijo, hermano, nosotros estamos llamados, hemos sido nosotros los que hemos dañado el plan de Dios. Nosotros fuimos llamados a vivir en esa perfección de Dios. Exactamente. A vivir, a vivir en eso. Brother, y eso me dejó pensar. Eso nunca se me ha olvidado, brother. Porque no hemos llevado, es verdad, perfecto es solo Dios. Solo es que no. Pero porque nosotros no hemos querido este asunto, de seguir sus pasos, de llevar sus mandamientos. ¿Tú me estás entendiendo? Es porque nosotros hemos tomado otra decisión. Es que desde el comienzo siempre ha habido como esa espina que nos impide como que seguir a Cristo. Por ejemplo, en el principio tú viste que Adán y Eva, los primeros santos fueron Adán y Eva que estuvieron en el huerto del Edén. Ellos eran santos. Exactamente. Y por el mismo Satanás fue que introdujo lo que es la maldad a través del fruto prohibido. Entonces, desde ahí como que comenzó todo a dar vuelta a la dificultad de ser santo. Yo creo, es así mismo. Tenemos ese llamado. Desde el principio, Dios crea todo perfecto para nosotros. Exactamente. ¿Tú me entiendes? Es lo que me dijo él. Somos nosotros los que hemos doblado el plan de Dios. Fuimos nosotros. Desde el principio, wow, mira, van a estar en el jardín del Edén, en bacanería, sin maldad. No va a tener que hacer nada. Ahí va a haber comida, no va a haber maldad, no va a haber esto. No sé si tú me entiendes. Ustedes levanten ese tarde, le van a cuartan y dicen, ah, una vaina bien, como dicen por ahí. Un asunto chévere, chévere. Pero nosotros nos fuimos por otro lado. Y se pone el ejemplo de Eva, pero en cuantas ocasiones tú y yo no tomamos la misma decisión que tomó Eva. De escuchar al enemigo, sabiendo que el asunto está mal. ¿Tú me entiendes? Entonces, ahí va el asunto. Entonces, queridos hermanos, yo creo que el llamado a ser santos, nosotros lo hemos puesto difícil con nuestro comportamiento, con nuestras decisiones, con las acciones que realizamos, por la manera en la que caminamos, por dónde caminamos. Entonces, yo creo que este asuntito también, hay otro punto a tocar dentro de esto del llamado a la santidad. Y es que hay algo dentro de esto que es amar, que es amar, que también nos cuesta. Que nos cuesta muchísimo. Te hablaba de los mandamientos hace un ratito, de que nos dejaron los mandamientos, qué sé yo qué. Las reglas, todo. Diez mandamientos que se resumen en dos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como uno mismo. Entonces, también el llamado a la santidad es algo clave, pieza clave, el amor. No, y la gente cree que es, que es, o sea, la gente cree como que ser santo es fácil y no es fácil. Porque cuando tú sales de tu casa o sales de la misma iglesia, ya ahí mismo tú tienes un hermano que puede hacer que te insulte. Claro, papá. Y ahí es donde está el amor de Dios. Que me pise, o una persona que ofenda a otro, lo que sea. Tú sabes, entonces, hay una pieza clave dentro de todo esto y es el amor. El amor. Que es algo que nosotros, lamentable el caso, hemos echado a un lado. Lo hemos puesto a un lado. Entonces, Dios es amor y ahí está la realidad de todo. También nosotros hemos puesto a Dios al lado. Es que, mira, Dios dice en un versículo, yo creo que en Éxodo, dice, sean santos como yo soy santo. Y también dice, yo creo que en Mateo por ahí, sean perfectos como yo soy perfecto. Entonces, yo creo, o sea, mira, siempre nos hemos quedado con el cliché de perfecto solo Dios, perfecto solo Dios. Es verdad, pero Él nos está llamando a esa perfección. Pero la perfección a la que Dios nos llama, Él es a la de ser santos. Exactamente. A la perfección que Él nos llama es a la perfección del amor, a amar, a perdonar. Aquí es que está el llamado de ser santos de nosotros. La gente quiere como ponerlo fácil también, porque un ejemplo, el Señor dice, ¿qué hacemos amando a quien nos ama? No, ahí está fácil. Ahí está fácil. Ahí está fácil. Ahí está fácil. Tú tienes que amar a aquel que... Es verdad, ahí está fácil, no. Ahí no tiene sentido. No es que está fácil. No tiene sentido, brother. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene lógica. Mira, y por eso es que el evangelio real, hay cuatro evangelios llenos de capítulos, llenos de versículos, pero el evangelio real está en Mateo cuando nos manda a visitar la cárcel. Exactamente. Cuando nos manda a visitar el enfermo. Cuando nos manda a llevar ese amor, esa alegría a esas personas que lo necesitan. Y Dios concluye ese versículo diciendo, si lo hiciste con uno de ellos... Lo hiciste conmigo. Lo hiciste conmigo. Entonces, aquí viene el asunto, porque somos muy dados a dar cosas a Dios. A Dios, al mismo Dios, a ese que nos ama. Pero entonces, cuando tenemos nosotros que dar un poquito a ese asesino... Al asesino, al ladrón. Al ladrón, al violador, ahí ya mi fe, mi llamado como cristiano, tambalea. Tambalea. No es lo mismo. Entonces, el evangelio está ahí, brother. Hay una historia de una santa. Ahí es que estamos llamados a ser santos. Hay una historia de una santa, porque es mujer. Donde... Pero espérate, santa porque es mujer, ¿verdad? Pero que no se te olvide. Tengo una llamadita, no te muevas, no te muevas. Familia, tenemos una llamadita. Bendiciones buenas. Bendiciones. Me encanta, me encanta, me encanta. Se llama la doctora Medrano, de aquí, de la capilla Divino Niño. Familia, yo quisiera que le demos un aplauso a la gente del Divino. Está bien. Querida madre, ¿qué necesitamos nosotros para ser santos? Bueno, necesitamos mucho amor. Pero, pero... Pero primero. El amor lo da Dios, ¿verdad? Sí, no. Es buscando del Señor. Ahí, siga. Ahora sí vamos bien. Ahora sí. Que nos dé sabiduría, que nos dé fortaleza, para soportar todas las cosas que vienen. Porque le voy a decir esto, el que está buscando de Dios, le vienen muchas pruebas. Míralo ahí, míralo ahí. Míralo ahí. Y hay que saber uno sobrellevarlo. Porque yo lo digo por mí. Yo lo digo por mí, porque yo he recibido, he recibido el surto de todo. De, de los mismos vecinos míos. Y yo he tratado de hablarle a los, a los, a pocos días y le hablo. Porque yo digo, que el que queda frente a mí, esa es mi familia más cercana. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Así mismo. Sí. Cuando vienen a venir los míos, ya ellos me han llevado. Entonces yo... Bájale un poquito el televisor, para que... Bájalo, bájalo, Mabraya. Sí. Pues sí. Entonces eso, lo que hay es eso, y tratar de hacer la voluntad del Padre. ¡Ay! ¡Claven! Tenemos que ese rosario, yo de madrugada lo pongo, para que me dé fuerza, aquí en mi hogar. ¡Amén! Y la risa, ahí mismo la pongo en Televisa. ¡Amén! Y eso es lo que me fortalece. Y no me deja caer en tentación. Pero siempre tenemos que estar pendientes a eso, de que cualquiera que nos haga algo, no, 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 pongámoslo en la mano de Dios y saludémoslo. Amén. Bendito sea Dios. No, Maneta, eso no... Todo, todo, todo está dicho ahí. Seguir tratando de hacer la voluntad de Dios. Dios, el amor, mencionó otra pieza clave para nosotros caminar a la santidad. A la santidad. Caminar a la santidad. Hacer, tratar de hacer la voluntad de Dios. Amar, amar. Dos puntos claves. Familia, esto nos lleva a nosotros a nuestra primera pausa. Vamos a una pausa, al retorno, volvemos con más en este tu espacio, El Giroscopio. Recuerda que hoy vamos a estar con los teléfonos en todos los bloques. Así que ya tú sabes, ayúdame, ayúdame, ayúdame a ver cómo se camina hacia la santidad. Vamos a una pausa y volvemos con más en este tu espacio, El Giroscopio. Eres obra perfecta del omnipotente. Mírate al espejo, que el espejo no miente. Toma la actitud, sal resplandece. Tú no ves que Satanás a ti te ve como un filete. Boticzade, 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 boticzade. Tú no ves que Satanás aquí te ve como un filete. Boticzade, 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 boticzade. Tú no ves que Satanás aquí te ve como un filete. Estoy en Flo Cotis, no hay disque que disque. Ya no me verás en dónde me viste. Satanás y su guardy que cojan sus tickets. Yo soy una perla sacada de la recifra Tengo todo lo que tú quieres Taki Calde aquí te tiene Pa' quitarme todo lo bienes Que Jesús me dio, no puedes Tú no ves, tengo la gracia Pero todo es por su gracia Como dice Tego Calde Todo lo tuyo es guasa guasa Olvídate que a mí tú no podrás llegarme Olvídate que mi fe es impenetrable Olvídate que ando con lo amanza guapo El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Olvídate que a mí tú no podrás llegarme Olvídate que mi fe es impenetrable Olvídate que ando con lo amanza guapo El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Bautizate, bautizate, bautizate Bautizate, bautizate Tú no ves que Satanás a ti te ve como un filete Bautizate, bautizate Bautizate, bautizate Bautizate, bautizate Tú no ves que Satanás a ti te ve como un filete Oye, préstame atención, mantente en oración Pa' que cuando llegue esa prueba salga vencedor Bautizate y date tu valor Como es que un hijo de Dios anda mendigando amor A los malos poros me le cotizo Al chisme, me le cotizo A esas tentaciones yo me le cotizo Y ahora como hot en la prueba agradecido Olvídate que a mí tú no podrás llegarme Olvídate que mi fe es impenetrable Olvídate que ando con lo amanza guapo El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Olvídate que a mí tú no podrás llegarme Olvídate que mi fe es impenetrable Olvídate que ando con lo amanza guapo El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Cotizate 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 Tú no ves que Satanás a ti te ve como un filete Cotizate 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 Tú no ves que Satanás a ti te ve como un filete Es que yo soy un cotizado porque es que mi papá es el dueño del oro y la plata Jason Núñez produciendo, un productor cotizado ¿Quién más? Militantes bien, militantes del señor ¿Y cómo es que un hijo de Dios andan mendigando amor? Cotízate ¡Cotízate! ¡Vales la sangre de Cristo! ¡Wow! ¡Papá! ¡Papá! Óyeme, ¿tú me vas a hacer una historia de una santa ahí antes de ir? Claro, mira, no me recuerdo muy bien el nombre, pero sí me recuerdo esa historia La santa tuvo un problema con una persona así de la comunidad Entonces esa persona era como tipo delincuente La agredió, le dio muchos golpes, la dejó muy ensangrentada Y ya ella tira en el piso, vino la comunidad a quererle agredirlo Y ahí entra lo que es la misericordia de Dios y del Espíritu Santo a través de su vida Ella sin fuerza le dijo a la comunidad Denlo tranquilo, suéltelo, den lo que sea su vida, yo lo perdono O sea, es algo fuerte Y esa clave del llamado a la santidad, ser misericordioso Exactamente Que también es uno de los llamados que también están en la Sagrada Escritura Ser misericordioso como lo ha sido el Padre Exactamente Lo decimos en la oración perfecta Perdónanos Señor como también nosotros perdonamos A quien nos ofende O sea, ha sido un llamado Ha sido un llamado de parte de Dios para con nosotros El nosotros ser misericordiosos Y eso va en el camino hacia la santidad Va en nuestro caminar a este hermoso llamado de ser santos Mira Algo Ajá No, está vendido No papá, bro Ajá Mira Yo en verdad Yo me emociono mucho y me causa mucha como asombro Cuando Jesús aún estando en la cruz Él como que tiene misericordia de nosotros Ya habiendo pasado todo Estando en la cruz Fíjate que Él dice Padre, perdónalos Porque no saben lo que hacen Después que lo clavan Lo azotan Lo escupen Le hacen de todo Aún así Él dice Padre, perdónalos Porque no saben lo que hacen Mira, yo creo que Que, wow Que bonito que te haya tocado eso Es algo que Póngame los números Ahí, güey, familia Necesito que de tu casita Me llame 809-685-4100 809-685-4100 Necesito que tú me digas Cuáles son esos pasos Que nosotros como cristianos Debemos de dar Para cumplir con esta misión La de nosotros Ser santos Hemos sido llamados a ser santos Vamos allá Brother, punto clave Punto clave Ese Ese que se menciona Ese que se menciona Nosotros Llamados a ser santos Nosotros estamos llamados a perdonar Nosotros estamos llamados a amar A ser misericordiosos Los unos con los otros Exactamente Punto y pieza clave En el llamado de nosotros Para la santidad Para este caminar A este camino A la santidad Hay algo clave dentro de todo esto Y es Cómo te ven Cómo te ven Exactamente En tu casa ven Que tú estás caminando a esto de la santidad Ellos se dan cuenta Que tú estás en ese flow Familia Ellos se dan cuenta Que tú estás en un proceso De espiritualidad De espiritualidad O en la casa No nos portamos Como nos estamos portando en la iglesia Y tú como católico Tienes que ser Esa viva esencia de Dios En tu familia Mira Cuando Hace mucho tiempo Dios Ha permitido Que uno Salga De la comunidad Salga del país Salga A los pueblos A llevar el mensaje Pero Hay algo clave dentro de todo esto Que yo recuerdo Que habían personas Jóvenes Que me decían Yo también quiero salir A evangelizar fuera Yo también quiero Salir a predicar Viajar Montarme en un avión Mucha gente Me ha dicho eso Y yo recuerdo Que en un momento de mi vida Yo también pensaba en eso Yo Porque veía a otros Y Yo también quería salir Yo también quería Salir Hacer misiones Que se yo que Pero Pero hubo un artista Lo voy a mencionar ahora Luego de esta llamadita Tenemos una llamada Bendiciones buenas Buenas noches Un abrazo familia Mire Tengo Tengo un equipo ahí Que está esperando Que usted diga De donde usted es Para aplaudirle Estoy En el ensanche Isabelita Familia La gente Del ensanche Isabelita Bendito Eucaristía Bendito Si a Dios Manita Dígamelo Que cosas Necesitamos nosotros Para cumplir Este mandato Este llamado de Dios A ser santos Ser santo Para mi Cumplir Bueno Ser santo Significa guardar Los mandamientos De la ley De Dios Amar a Dios Sobre todas las cosas Excelente El que ama a Dios Sobre todas las cosas No es capaz De hacerle daño A nadie Todo está dicho Todo está dicho ¿Ya? Eso implica Bájale un chin El televisor Perfectamente No le hace daño A nadie No anda incurriendo En mentiras Para ganar puestos Porque solamente Solamente con usted Solamente con usted Darse a conocer Como persona Que guarda los mandamientos Que camina como debe ser Que hace las cosas correctas Que servir Darse a los demás Ya con eso Usted está demostrando Lo que lleva adentro Amén 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 Ya con usted Está demostrando Que tiene un Dios vivo A quien le guarda Gratitud Y respeto Amén Bendito sea Dios Ya que Princesa Gracias mil Por esto Otro puntito Clave Familia Que vuelve Y sale a la luz Es El amor El amor Amar Sobre todas las cosas A nuestro Dios Vuelven y salen Los mandamientos Piezas claves Porque por algo No dejan los mandamientos Por algo fue Por algo fue Que lo dejaron No fue para moletar No fue para que no hagan No hagan No hagan No, no Fue Todo es igual Como si fuera Cuando tú compras una PC Perfecto Eso viene con un manual Todo, todo Así el Señor No hace El manual de nosotros Es la Biblia Y los diez mandamientos Claro O sea Si no hubieran Esos diez mandamientos El mundo Fueron totalmente Un desorden Un caos Un caos Y es porque Algunos Tratamos de llevar El asunto Pero esto no es un cachú Esto no es fácil Esto no es fácil Familia Tenemos otra llamadita ahí Bendiciones buenas Hello Hello Eso Eso Mamá mire Tengo un equipo ahí De aplausos Que usted no se imagina Diga de donde usted nos llama Para que usted vea Diga Los mina La gente Pero espérate Y quien que está de arriba No pero dime Quien fue que hizo eso Ah Póngame Nos relajen Nos relajen Eso no decía Su cosa Y eso es bueno Decir que lo descargó Mira mamá Dígame Uno de esos pasitos Que nosotros necesitamos Para cumplir este llamado De Dios Que es el llamado A ser Santos Oh Primeramente Amar a Dios Sobre todas las cosas Y al prójimo Como a ti mismo Amén Amén Porque si no amamos Al prójimo No estamos En nada Fue como dijo La señora anterior Amar a Dios Sobre todas las cosas Y al prójimo Como a ti mismo Y tratar de cambiar De ser luz En el camino Todo lo que nosotros Hacíamos malo Pues cambiar Un cambio total Que se nos note Si tú eres católico Que se nos note Y pedir siempre Esa conversión Esa conversión Para nosotros Llegar al reino De los cielos Pero cambiar Cambiar de verdad Si tú eras soberbia Dejar todas esas cosas Que al señor No le agrada Amén Todas esas cosas Y aceptar al hermano Tal y como él Porque nosotros No somos perfectos Perfecto es Dios Dios es el único Perfecto Y tenemos que ser Luz del mundo Y sal de la tierra Bendiciones Y que Dios me lo bendiga Guau 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 mamá Ey todo Guau Mira como ella termina Diciendo Otro de los llamados Otro de los llamados De nosotros Hemos sido llamados A ser luz Del mundo Del mundo Hemos sido llamados A ser sal De la tierra Guau Familia Si usted está Haciendo luz Si usted está Haciendo sal Es parte De usted Usted hace la base Fácil Cumplir con el llamado De ser santos Santos Familia Algo que íbamos a hablar Hace un ratito Es que a veces En nuestras casas También Por el comportamiento Que tenemos Porque somos muy Cristianos Pero en la iglesia En la casa Nada que ver En la casa no En la casa no Entonces Es muy bonito Que también Los demás Puedan ver El proceso Que yo estoy llevando A donde estoy caminando Que estoy haciendo Que estoy Si estoy siendo sal Si estoy siendo luz Fuera También tengo que ser sal Y ser luz dentro Hace un ratito Usted decía De que en un momento Muchos jóvenes Me decían Tenemos otra llamadita Bendiciones buenas Bendiciones buenas Aló Aló No se oye Bájala aquí Bájala aquí No llegó No llegó Está o no está Se llama Toña Colón De San Juan de la Macuja Oye la gente De San Juan de la Macuja Muchas bendiciones Hermanita ¿Cómo va todo? Aló Si El señor nos llama Gracias igualmente Eso El señor nos llama A que no seamos Seamos santos Sean ustedes santos Pues yo El señor Su Dios Es santo Pero para ser santos Tenemos que estar limpios Porque En un corazón Vacivo El Espíritu Santo No actúa Sí Entonces Como lo dice Estoy leyendo El libro Necesito algo Amar a Dios Sobre todas las cosas Pero necesito algo Porque este amor El amor Que tenemos que Darle al prójimo Porque eso Esto no nos falta Amar a Dios Sobre todas las cosas Pero me falta algo Y es que Tengo que amar al prójimo Amar al prójimo Como a ti mismo Bendiciones Mi amor Un abrazo Muchas bendiciones Yo estoy loco por ir para allá Comer un chenchencito Venga para acá Gracias para acá Amén Eso va pronto Usted verá que sí Yo voy pronto para allá Mira que a San Juan Este año He tenido la oportunidad De ir varias veces Y bendito sea Dios Gracias Gente buena Gente muy de Dios Mira Algo que Que ella dijo Y no sigo hablando de eso Fue estar limpios Estar limpios Familia Y eso de estar limpios Nos lleva A algo muy importante Dentro de nuestra fe Y es O son Los sacramentos Aquí está ese hermoso Ese hermoso sacramento De la reconciliación Donde para nosotros Estar limpios Necesitamos pasar por este procesito Y es clave esto Es clave Así que Es verdad Hay amor Pero necesitamos estar limpios Hay un El sacerdote Suele decir también Mucho Lo menciona mucho Para la fila de la comunión Está larga Pero para la fila de la confesión Como cinco Déjalo ahí Déjalo ahí Para que sea santo Miren Bueno Te decía Que siempre Muchos jóvenes Me decían Yo quiero salir Yo quiero salir Evangelizada Fuera 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 Y hubo un hermano Llamado Starling Kelly A quien le envío un abrazo Desde aquí Y él En un momento De De misión Alguien le dijo Le dijo eso Hermano Yo quiero Yo quiero que nosotros Salgamos fuera del país Ya yo no quiero cantar aquí Y Starling Kelly le dijo Hermano Usted fue a Barahona a cantar No Y a Nago Usted ha ido a cantar No Y a Santiago No Y para que quiere salir afuera O sea Para que quiere irte Si todavía aquí hay lugares Donde tú Puedes llevar el mensaje Y no lo estás llevando Entonces A veces queremos Tomo esto como ejemplo Porque a veces queremos Ir afuera a evangelizar Y Dios nos da la dicha De poder evangelizar Dentro de nuestra casa Exactamente Y ahí no lo hacemos Nos cuesta Llevar un evangelio Nos cuesta ser cristiano Dentro de nuestra casa Y el primer evangelio Debe de ser llevado En casita En casita Por eso Hacía mención de esto De cómo ven En tu casa Tu proceso Tu caminar A ser santo Exactamente Si están viendo Que de verdad Tú estás Agotando un proceso Se ve que hay Que tú estás amando A Dios sobre todas las cosas En tu casa Se ve en tu casa Que tú estás amando Al prójimo Como a ti mismo Porque es difícil No es fácil No es fácil A veces A veces maltratamos Al hermano Maltratamos a la hermana A papi A mami Porque ellos No van a dejar De amarnos a nosotros No guillamos Tratamos incluso A estar más bacano Al amigo Que a su propia familia Que a la propia familia Porque el amigo Lo podemos perder Si el amigo no dio banda Tú supiste ¿Verdad? Pero con la familia No va a pasar Mami va a seguir Llamándome como quiera Aunque yo sea malo Aunque yo sea bueno Tenemos otra llamadita Bendiciones buenas Buenas Eso De salud de las macuanas Eso Eso papá Oh Dios Esos son aplausos Bien chincheados Ay 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 Amén Amén Manita De Qué cosas Necesitamos nosotros Agregar A este llamado A esta misión De ser santos Ser Honestos Amarnos uno a lo otro Ser honestos Creer mucho en Dios Brindarle Paz A los demás Familia Ser portadores de paz Ey Ser portadores de paz Claro Ser honestos Se me fue ahí Pero óyeme Clave Ser honestos Con nosotros Ser honestos Con los demás Ser honestos Con Dios Pieza clave Llamada Bien importante Y ella mencionó Otra cosita También Usted se acuerda Tener paz Tener paz Y dar paz Y dar paz Familia Guau 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 Y el señor lo dice Yo no doy una paz Como la da el mundo No papá Pero entonces Guau señor Voy a decir esto también Hay personas Están dentro de la iglesia Que desde que tú la ves No te dan paz Familia No podemos ser De esa gente Te dan una mirada No podemos ser De esa gente Que 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 tú sabes No Y a eso hermano A eso hermano Que tú tienes que Caerle encima Y darle un abrazo Contagiar Seamos portadores De esa paz Que solamente Viene de Dios Que solamente Dios nos da Seamos portadores De esa paz Que donde tú llegues Se sienta la paz No seamos Entes de De traer ¿Cómo se llama? Oh Dios mío Por decirlo así Como problemas Problemas No seamos Gente de problemas No llevemos Chismes Chismes Bueno como digo En la canción De cotiza A los malocoros Me le cotizo Al chisme Yo Tú me entiendes Eso No seamos portadores De cosas negativas Seamos portadores De esa paz Que solo Dios Nos puede dar Paz y amor Así que Hay algo Que ha fluido En cada una De las llamadas Y es el amor El amor al prójimo El amor a Dios Compartir ese amor Que Dios nos da A cada uno de nosotros Ha salido En cada una De las llamadas Ha salido Producido Usted me va a decir Que vamos a una pausa No Nada Que lo ve un movimiento Ahí Y esto se está poniendo Bueno Así es que se habla Darwin ¿Y quién más Alberto está ahí ¿Quién más está ahí arriba? Ahí Ahí Tenemos una llamadita Bendiciones buenas Hello Ajá Eso No hombre ¿Dónde nos llamas? de aquí de Azoa la gente de Azoa la gente de Azoa nos vemos por ahí pronto Dios mediante gente buena de verdad yo me he vacilado me he disfrutado cada una de las misiones que hemos tenido en el pueblo de Azoa este año y sé que nos faltan como dos misiones más antes de concluir el año gracias gente buena yo siempre lo pongo en mi programa eso es lo que yo veo no veo otra cosa más que eso bendito sea Darwin dame volumen aquí ya usted sabe eso mamá como con este corazón nada más emprendedor en el Señor chévere mire que cosas necesitamos nosotros para este camino de ser santos santos ser santos no digo bien eso es mamá de ser santos santos llamados a ser santos si ya usted sabe tenemos el corazón no nada más usted pensar en usted ay usted tiene que pensar en otro ay principalmente en el que usted ve más necesitado ay eso es lo que me lleva a mí aquí me dicen mis hijas no no durante ella no tiene ese dinero en cambio en los bolsillos para cada vez que ve un niño pasarle la mano no no está bien no está bien no crean que está bien eso es lo que me dicen eso es verdad familia para eso me hizo Dios amén amén familia si Dios no para atrás ni para el impulso ni para el impulso ni para el impulso ni para el impulso manita gracias gracias donde vive usted allá donde vive usted allá yo aquí vivo en la en Asua en la Colón 118 ah chévere 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 por ahí nos vemos pronto Dios me diante amén bendito sea Dios esa es la actitud amén mi amana un abrazo hermanita mía que Dios me la bendiga para todos los que la oran en esa en 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 todo lo que yo veo oyeron bendiciones para ustedes es para ustedes eso mamá gracias que papá Dios me la bendiga mucho un aplauso ay ay familia que chévere que chévere familia no podemos pensar en nosotros nada más no podemos ser en el llamado a ser santos no podemos pensar en nosotros nada más y no esperar y no esperar nada a cambio claro claro mira algo bonito de todo esto es eso que nosotros hemos recibido tantas cosas de Dios y es para ser compartidas exactamente por eso mira por eso Dios cuando nos da paz nos da una paz que no se acaba para que podamos dar más paz a los demás y la mía se quede intacta tú me entiendes la alegría que Dios da es una alegría que tampoco se acaba es para que cuando yo comparta mi alegría tampoco se me acabe tú me entiendes entonces el Señor no está llamando a eso a que compartamos a que no pensemos en nosotros a no ser egoístas a no ser egoístas con las cosas de Dios hacer luz enciéndele la luz a otro hermano hacer sal mira cuando otro te tuve que te desabría su vida es para que tú compartas ese sabor que Dios te ha dado que Dios le ha puesto a tu vida sí porque un ejemplo hay personas que se quedan en la casa y uno llega de misa como que con esa cara y esas personas creen como que pero tú viniste fue de un cementerio cuando tú sales de misa tú tienes que ir con alegría a tu casa para que esa persona que se quedó en tu casa diga pero yo tengo que ir para allá a recibir eso también a recibir exacto que se sientan motivados se sientan motivadas y donde está mi cámara ay ay no no me la señales ahora no oye no no es que estaba para allá el chavo el chavo el chavo quiere que te jales para acá familia muy importante esto si los demás ven que lo hemos mencionado ahora en estos últimos si los demás ven como tú estás si esa alegría si ese gozo se ve contra los demás van a querer ir donde tú van a querer vivir lo que tú estás viviendo pero si usted anda encarado si usted llega aburrido de la iglesia mira los niños cuando salen tú sabes que la Eucaristía es una fiesta claro una fiesta los niños cuando llegan del cumpleaños llegan enseñando a todos lo que recibían el cumpleaños llegó un niño le dieron una fundita en el cumpleaños él llega a la casa y la tiran en la mesa mira lo que trajo mi fundita aquí está el bicocho si mandaron bicocho llevan el bicocho mira ahí el bicocho y llegan con una alegría con un entusiasmo de compartir de lo que vivieron allá y había un payaso y había esto y música hicimos un concurso y yo perdí o yo gané o sea van a contar lo que vivieron pero a nosotros los cristianos que lo que nos ha pasado que cuando vivimos cuando vivimos vamos a la fiesta del señor no vamos con esa alegría no vamos con ese ánimo de contar lo que vivimos lo que pasó el milagro que sucede donde Dios se hace carne exactamente donde Dios se hace uno contigo uno conmigo uno tiene que llegar con eso y llega a su casa y hace como ese niño y mira el padre habló de esto el coro estaba oye me encendío estaba desafineado pero digan algo pero digan algo pero llegamos encarados llegamos encarados no que el sacerdote que aquello oye lo que vamos a hacer Darry ponme un pianito ponme un pianito que eso eso es para lo único que da es para que nosotros oremos por esa gente por esa gente dame piano que vamos a orar familia llegando a este momentito especial llegando a este momentito clave de este espacio del giroscopio el momento columna donde nosotros tenemos esa oportunidad de de hablar con Dios de poder compartir contigo en casita motivarte invitarte a que a que desde tu casa también te unas a nosotros y puedas orar invitarte a que iniciando en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo demos gracias a Dios bendito Dios te damos gracias por tu amor por tu misericordia por la paz que solo viene de ti Señor te da minte queremos dar gracias por esos momentos que compartimos sobre tu palabra especialmente este momento Señor donde a través del Espíritu Santo tú has ha permitido poder hablar de lo que es tu voluntad y de lo que realmente tú deseas como nosotros querés bueno como tú deseas que nosotros seamos santos para ti como permanezcamos en lo que es tu amor y que compartamos ese amor que tú nos das al prójimo Señor y te pedimos que nos ayude a llevar esa paz y ese amor y esa alegría que recibimos de misa a aquellos hermanos que están en las calles y en nuestras mismas familias te lo pedimos Señor te lo pedimos Señor Jesús presentarte cada una de las personas que hoy han conectado con nosotros a través de las llamadas presentarte sus hogares sus familias sus vidas bendíceles Jesús amado pedirte bendito Dios por los enfermos pasa tu mano sanadora bendito Jesús pedirte por cada uno de los hermanos que que hacen posible que este programa se realice desde el equipo de producción los camarógrafos ramoyas todos bendito Dios bendice sus vidas sus familias Jesús Señor Jesús nos acogemos a ti y damos gracias bendito Dios por confiar en nosotros y llamarnos a caminar en santidad todo esto bendito Dios te lo queremos presentar te lo queremos pedir a ti que vives y reinas Jesús amado por los siglos de los siglos amén nos cubrimos con tu sangre y recibimos tu paz en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén familia vamos por más vamos por más vamos por más que esto aunque usted crea que se acabó mira ajá ajá dime porque usted cree que se acabó si usted cree que se acabó pues si usted lo creyó bien creyó en Dios familia hasta aquí este tu espacio el giroscopio muchas bendiciones nos vemos un par de días nos vemos un par de días papá dile adiós a esa gente dile adiós a esa gente adiós y y sean bienvenidos todos al giroscopio giroscopio giroscopio